Hola chicos, hola chicas, bienvenidos un día más a mi canal, como veis hoy estamos en Exteriores, hoy hablamos de Canicross. Como ya habéis visto en vídeos anteriores, tengo dos perros con los que me encanta salir a correr y con los que me encanta salir a hacer actividades. Y nada, una de nuestras favoritas es el Canicross. Para quien no lo sepa, el Canicross es un deporte en el que corres atado a tu perro, atado por la cintura a tu perro. Entonces, es un deporte que en España lleva aproximadamente unos 15 años y cada vez va cogiendo más adeptos porque a la gente le gusta cada vez más hacer deporte junto con sus mascotas. Pero en Europa la verdad es que tiene una... o sea que... mira la urraca. La urraca también quiere salir, de verdad. En Europa la verdad es que está súper arraigado, hay federaciones, hay campeonatos europeos y la verdad es que es... Quiero decir, en España se está introduciendo cada vez más, hay federaciones de Canicross y es un deporte que cada vez va más en auge. Lo primero, ¿qué necesitamos para correr con nuestro perro? Pues básicamente, nuestro perro y no, en serio. Para correr con nuestro perro, bueno, yo os he traído aquí algunas de las cosas que yo utilizo con Cronos y con Freya. Entonces, lo principal, tener en cuenta siempre la comodidad de vuestra mascota y vuestra comodidad. Entonces, lo primero que sería... vamos a primero centrarnos en el perro. Un arnés. Entonces, yo utilizo arneses de este tipo, que son arneses de tiro, pero cualquier arnés que el perro tire del pecho en lugar del cuello serviría para empezar a correr. No hace falta gastarse mucho dinero, la verdad. Y nada, yo utilizo arneses de este tipo, que el perro tira de lo que son los hombros y el pecho. Y se tira desde la parte de atrás para que no entorpezca el tiro. Luego necesitaríamos una línea de tiro. Yo os he enseñado aquí la mía. Una línea de tiro, que básicamente es con lo que vas a ir unido a tu perro, ¿vale? Nada, un eslabón para atar al arnés. Y luego, súper importante, el muelle, ¿vale? Porque esto es lo que va a absorber todo el tirón y todo el golpe que dé el perro hacia adelante. Y nada, y sobre todo, bueno, un mosquetón y un clip de fácil liberación, ¿vale? O sea, quiero decir, mucha gente no lo lleva o lleva eslabón de fácil liberación. Es súper importante en momentos de peligro, me refiero. Por ejemplo, vais bajando una cuesta o vais muy acelerados, ¿vale? La fácil liberación te puede salvar a ti de una caída y puede salvar el que te lleve el perro o que el perro se tropiece, se caiga y te lleve a ti arrastrado en ese momento. Entonces, o que tú te caigas y para no arrastrar al perro la fácil liberación súper, súper importante, ¿vale? Es decir, luego el cinturón con el que vas atado tú, ¿vale? Yo tengo uno súper básico, antes corría con uno elástico, pero me di cuenta de que no era cómodo. Y entonces, nada, la verdad yo tengo que decir que yo soy principiante. O sea, quiero decir, hay arneses y hay cinturones muchísimo más profesionales. Pero bueno, yo para empezar a correr y para empezar a hacer este deporte, la verdad es que tampoco tienes que gastarte un dineral. Entonces, lo compré por internet y nada, es un arnés que va acolchado por la parte de los riñones y es rígido y lleva dos argollas para atar a la línea de tiro y que vaya estirado al perro. En España, para correr en canicross y para competir en canicross es un perro por corredor, pero sé que en otros países y en otras partes el canicross se puede hacer con dos perros. Entonces, nosotros para entrenar y para salir a correr con los dos, puesto que no me parece bien dejar a lo mejor a Kronos en casa y salir solo a correr con Freya, nosotros nos hicimos, aparte de toda la equipación que ya he mostrado antes, una línea de tiro para separarlos los dos. Con lo cual, como os he mostrado antes que iría atado la línea al perro, el mosquetón que iría atado al arnés iría a la línea de tiro doble y luego cada mosquetón a cada uno de los perros y de esa forma podríamos correr los tres. Podríamos correr los tres. También es cierto que he visto a gente con dos líneas de tiro atado a los arneses, eso me parece un lío porque si cada perro decidiese tirar para un lado diferente, tú te caes seguro. Eso en cuanto a equipamiento del perro. ¿En cuanto a equipamiento tuyo? Pues a ver, zapatillas, ropa de deporte y ya está. Si la cuestión es, es, o sea, quiere decir, depende del nivel que tengas tú de carrera. Yo tengo que admitir que mi nivel es básico, con lo cual leggings, zapatillas y santas pascas. Lo siguiente que vamos a tratar son precauciones a la hora de hacer canicros. Tenéis que tener en cuenta que vuestro perro es igual o más, o sea, quiere decir, igual de importante que vosotros. Es decir, calentamiento previo al ejercicio. No le deis de comer antes de correr y hay que esperar una hora después del entrenamiento para darle de comer, puesto que puede tener problemas de estómago. La hidratación. Tiene que tener agua en todo el momento, o sea, quiero decir, da igual que beba durante la carrera y qué tal, pero tiene que estar súper hidratado, igual que nosotros. El tema de las patas. Súper importante. El tema de las plantillas. Hay que tener muy en cuenta dónde corremos y en el terreno en el que corremos. Si corremos en césped, si corremos en asfalto, si corremos en tierra. Tener en cuenta que nosotros llevamos deportivas, pero que las deportivas del perro, la protección del perro, son las almohadillas de las patas. Es decir, existen muchos productos para endurecer las almohadillas y que la abrasión de cuando el perro va pisando o cuando el perro va entrenando, aunque entrenando de forma progresiva, el perro va endureciendo de forma natural sus almohadillas, podemos ayudarle con ciertos productos y ciertos líquidos que se aplican en la almohadilla y eso es lo que hace es endurecer y evitar las abrasiones. ¿Qué más? Las temperaturas. Súper importante. A ver, aquí en España, la Federación de Canicros de Madrid y creo que la Federación de Canicros de España, espero no equivocarme, abre las competiciones desde septiembre hasta abril. Es así por la temperatura. O sea, quiere decir, aquí en España el calor es... o sea, el verano hace muchísimo calor y tenemos que tener en cuenta que a la hora de hacer deporte la temperatura de nuestro perro sube muchísimo más que la nuestra puesto que su metabolismo es más rápido y la temperatura suya corporal es mayor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los golpes de calor y con los entrenamientos fuertes. Hacer carreras cortas. De hecho, las carreras de Canicros en la época del frío se aumentan a 5 kilómetros en las competiciones o incluso a 10, pero en las épocas en las que hace más calor están entre 3 y 5 precisamente para evitar esos golpes de calor fuerte. Bueno, como todo, hay que empezar a correr de forma progresiva. O sea, quiero decir, no empecéis, no digáis, hola, qué chulo el Canicros, voy a ponerme a correr con mi perro y tú estés acostumbrada a correr y entonces el primer día le metas 20 kilómetros al perro porque lo revientas. O sea, quiero decir, esto hay que hacerlo de forma progresiva y hay que hacerlo de forma despacito. Entonces, por salir a correr varias veces por semana y salir a correr distancias cortas, a salir a ver a lo mejor una vez a la semana, una vez cada 15 días y meternos palizas de 15 kilómetros porque el perro solo resiente. Muchos os preguntaréis qué perro es el ideal para correr porque estamos acostumbrados a lo mejor a ver mushing y ver con huskies y dices, jo, yo tengo un beagle y a lo mejor... Pues yo os digo, cualquier perro que tenga energía y tenga ganas puede salir a correr y hacer Canicros. Nosotros hemos competido en perrotones que se organizan aquí en Madrid y hemos corrido en un par de carreras populares y yo os puedo decir que hay perros de cualquier tipo y de cualquier raza, incluso George Siles. O sea, lo único que tiene que tener el perro es la energía. A nivel competición las distancias siempre son entre 5 y 10 kilómetros. Aunque puedes empezar a correr con tu perro desde cualquier edad, a competir con el perro solo se dejan si el perro es mayor de un año. El perro tiene que estar al orden de sus vacunas y tiene que tener un reconocimiento físico hecho para asegurar que el perro está sano y que el perro puede correr. O sea, quiero decir que el perro no está enfermo porque podría liarla mucho. O sea, quiero decir, en un sitio con muchos perros, un perro enfermo podría causar bastantes destrozos. Y nada chicos, o sea, quiero decir, a nivel competición no os puedo decir mucho más. O sea, quiero decir, a lo mejor os puedo poner un vídeo en la descripción, algún vídeo de gente que sigo que hace Canicros para que veáis más o menos el nivel de competición y lo que hacen. Pero a nivel competición es lo que os digo, no os puedo hablar porque nosotros no competimos. ¿Por qué correr con el perro? Pero yo os puedo decir que a mí no me gustaba correr. O sea, quiero decir, yo a mí no me... Me gustaba el deporte y empecé a correr por salir con cronos a correr. Empezamos andando, luego fuimos acelerando el paso y al final terminamos corriendo. Y os puedo decir que disfruto muchísimo. Pero muchísimo porque le veo a él disfrutar y le veo a él pasárselo bien y eso intensifica la sensación muchísimo más. O sea, quiero decir, si cuando terminas de hacer deporte, que terminas con las endorfinas por las nubes, encima ves que te lo has pasado bien con tu perro o con tu perra o... Es que es increíble, chicos. Yo creo que no hay mejor forma de cerrar el vídeo que enseñaros cómo corro o cómo corremos Freya, Kronos y yo. Entonces voy a dejar, para terminar el vídeo, voy a dejar unos pequeños clips de cómo corremos Freya, Kronos y yo. Y nada, chicos, en serio, muchísimas gracias por estar un jueves más viendo vídeos, muchísimas gracias por suscribiros, muchísimas gracias por darle a like, muchísimas gracias a toda la gente de todas las partes del mundo que me ve, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comenta, pregunta, si tienes cualquier duda sobre Kronos, y si te puedo contestar, y si no, ya me gustaré las mañas ahora a contestarte, y nada, sí, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias por el apoyo, y lo dicho, chicos, chao, chao.